No, no, no. Ahí me informan 11 de septiembre y 20 de septiembre Natalia le trae elementos a personal de cambio de visión Natalia todo es negro Un metro estratégico aproximadamente Sale por 11 de septiembre para Libertad Lleva lo robado, envuelve una campera No te te acuerdas Este por ejemplo Esto es seguro Gracias por ver el video.